Por un mes y un aplauso para él. Gracias querido Carlos Julio, que tanto amamos. Carlos Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes esta mañana? Primero déjame decirte que muchos nos desayunamos de esa noticia, que más que de tristeza es de alegría, porque las cosas positivas de los compañeros hay que honrarlos. Y hoy te honramos en esta mañana por tus años de trayectoria, por tu tiempo en el canal y por esa decisión que has tomado en tu vida. Bueno, hola a todos. Fue muy difícil tomarlo, pero yo creo que ya llega al ser humano, ya llega el momento de meditar, sobre todo meditar con el de a mí, con papá Dios. Hablé con él, le abrí mi corazón y dije, ese es el momento. Doy un paréntesis a lo que es la información. 29 años he estado en el periodismo, más en televisión, en algunos medios, donde conocí a Rosita también. 21 años ya de amistad. 21 años de amistad, sí. Pero creo que si sirvo a la comunidad desde esta plataforma, la voy a servir en otra plataforma. Exacto. Y eso es precisamente lo que a Carlos Julio Gurumendi siempre lo ha destacado, el servicio a los demás. Y yo creo que esa es la clave también del periodismo. Y eso es en cualquier lado donde tú vayas, tú siempre vas a seguir siendo periodista. Esa vocación no la vas a terminar. Pero cuéntanos un poco, o sea, definitivamente, ¿tú quieres seguir sirviendo desde otro punto, desde otro ámbito? Otra trinchera. Otra trinchera, que pronto lo sabrá. Pero te cuento que es bonito servir a la comunidad. Sí. En todos los aspectos, cositas buenas, cosas malas, pero cuando tú das esa respuesta, más que la noticia, es una satisfacción tan grande como ser humano y como periodista que te llega y que a todos nos ha llegado a los que estamos aquí. Claro. Y Carlos Julio, y tú eres un hombre de la calle, tú eres un reportero de CEPA, tú tienes ese contacto con la comunidad y has podido ser inclusive aquí, hemos visto partícipe, demostrar el problema, pero al mismo tiempo encargarte tú con el equipo de producción de demostrarlo como caso resuelto. Solución. De todo lo que has hecho, hemos visto, así es, hemos visto en momentos muy duros, en momentos muy difíciles, pero tú has sabido cortar la camiseta, agarrar tu micrófono y decir, aquí estoy y allá voy. Y uno de esos momentos fue justamente cuando en el año 2020, en marzo, llegó la pandemia a Ecuador y tú y un grupo de grandes colegas y compañeros de aquí del canal, decidió coger sus maletas y venirse a vivir a ERTS para poder seguir manteniendo informado a los televidentes. Inclusive, ya llegó un momento en que estabas tan saturado que hasta por redes sociales te hiciste viral porque no pudiste contener tus lágrimas y querías ya desahogarte de todo lo que habías vivido siendo testigo de lo que había pasado en este fatídico marzo del 2020, específicamente en la ciudad de Madrid. Cuando sonaron las campanas. Cuéntanos, cuando sonaron las campanas de la iglesia. Creo que eso lo llevamos en el corazón. Tú te emocionas porque fue una parte importante, porque todos encerrados en casa también vivíamos momentos muy difíciles, escuchábamos una ambulancia y se nos ponía la piel de gallina, pero realmente tú y otros, creo que son 20 o 30 compañeros que dijeron, voy a canal y voy a transmitir y aquí estoy. No se contagiaron. Fue un momento que tú no sabías qué iba a pasar si mi hija morías. Fue un momento que yo no podía ir a mi casa a ver a mi papá. ¿Sacrificaste? No cuidaste. Fue duro. Es un tema de corresponsabilidad. Fue algo tan duro que con nuestra propia cuenta le dijimos a nuestra directora, queremos trabajar, queremos estar aquí. Y ya llegué a un momento que me saturé. Claro. Cuando sudaron las campanas, sentí el Espíritu Santo. Sentí esa paz de decirle a la gente, oye, esto es real, cuídate. Le dame un jalón a la gente para que vea que esto era fuerte. Fuerte. Era duro. Y ahí está. Y aquí está. Y aparte, para que antes de que darle paso a José Luis, eres un gran compañero, eres un gran amigo. Eso también. Cocina riquísimo. Cocina riquísimo. Eso. Siempre, pero siempre con una sonrisa, siempre te recibe bien, siempre pasa por el camerino saludando. Nunca está bravo, hermano. Nunca está bravo. Así es. Nunca está bravo. Es un cascabel y eso es importante. No, sí, 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 soy un poco molesto. Bueno, como todos los que tienen también su carácter y demás. No, no he visto que estoy molesto. Pero definitivamente, más allá del periodista, está este ser humano que es maravilloso. Y sobre todo, un hijo increíble, que supo cuidar a su papá hasta el último momento, se sacrificó y lo dio absolutamente todo. Y a mí siempre me gusta destacar que nosotros no solamente trabajamos en pantalla, sino que atrás hay familia, hay vida, hay cruces, hay pruebas que te ponen a la vida. Y sin embargo, él siempre, 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 como dice José Luis, está con una sonrisa. Así que, para ti, este aplauso. Claro. Otro aplauso. Extraordinario. Y decía, hace un momento, en los noticieros, en las noticias de la comunidad que tuvimos ahí, la posibilidad de estar primero en contacto, mi querido Carlos Julio, que tiene una humildad, una sencillez, profesionalismo tal, a carta cabal, siempre estás metido e inteligenciado viendo las cosas. Yo digo que todo lo que tú vayas a hacer, en los venideros, nunca vas a dejar de ser periodista, porque eso jamás se va a dejar de hacer aquello. Pero quiero saber, ¿qué es lo que tú te llevas? De todo lo que has vivido este cúmulo de situaciones periodísticas, que he estado no solamente en Natal, sino en otros canales, ¿qué es lo bueno que te llevas de haber vivido y convivido con mucha gente y sobre todo con tu gente que tanto te quiere y te aprecia? Con grandes familias. Porque en una empresa, en un trabajo, tú haces amistad y haces familia. Más pasa en tu trabajo que en tu casa. La satisfacción de haber llegado a la comunidad, a la gente, porque oye, yo amo la comunidad. Voy a la calle, fin de semana estoy descansando, me mandan denuncias, y veo cómo se lo sonarán. Así no lo saqué en pantalla de RTS, pero le busco la ayuda. Si es un hospital, si es una cama, si es algo, estoy ayudando a la gente. Dicen que lo que hace la mano izquierda no debe ser la derecha. Pero te lo cuento porque lo hago de corazón. Y llevo un gran, gran corazón de toda la gente que trabaja aquí en RTS, a personas que conozco recién, las conocí nomás en pantalla. Pero, ¿sabes qué? Lo llevo de mi corazón. Gente tan buena, tan sana que hay en este canal, que se ha conformado una linda familia. Vas a hacer una pieza, un eslabón importante que se va y que deja un huequito, pero dejas un legado grande. Yo recuerdo cuando yo entré acá a la empresa nuevamente, una de las primeras personas que me recibió con una sonrisa tan grande fuiste tú. Y sí, efectivamente sin conocernos, nos seguíamos, nos dábamos like de vez en cuando. Y qué lindo conocer tu corazón, qué lindo conocer tu humildad. Y destaco todo lo que dijo la nene, lo que han dicho las personas que más te conocen, porque así ha sido. Pero tú has dado un punto súper importante, haberle pedido a papá Dios la dirección para que te pueda guiar hacia ese camino, que creo que es el correcto, porque lo sabes hacer bien. Segundo, papá Dios fue importante, pero ¿qué papel importante jugó tu familia en este caso de tomar tu decisión? ¿De la gente que te conoce, de ese núcleo tan íntimo tuyo? Y los amigos más cercanos. Exacto, ¿con quién fue la primera persona que dijiste voy a tomar esta decisión y quién te dijo vamos a hacerlo? Has tocado un tema bien. Todo se podía, para variar yo. Mira, a mi hermana, vio con mi hermana, mi papá y mamá no están. De ese corazón nosotros es el que hablamos. A mis amigos. A tus amigos. Está bien, está bien. Ese es el corazón que nosotros hablamos y decimos que es tan difícil, quienes trabajamos aquí en un medio, a veces queremos aparentar cosas. Somos seres humanos. Y somos seres humanos, pero el que se quiebra y el que muestra su corazón es el más de más. Así que amigo, usted donde vaya le va a ir bien, qué bonito que tu hermana te haya dado ese empujoncito que tanto necesitabas. Tus amigos que aman tu corazón. Tus tíos. Tus tíos. La gente que te ama, que te quiere. Así que donde usted vaya, ya sabe, a derroncha, amigo. Carmitos, y antes de que te pregunte algo, también yo quisiera saber porque hemos compartido tanto aquí en RTS y justamente, ¿qué sientes en estos instantes? Porque es algo duro, es algo difícil despedirte de tus compañeros de trabajo con quien tan bien te has llevado porque aquí hemos formado una familia. Yo pienso que es de RTS. Te soñé a cocinar. Imagínate, para mí, en mi casa, por no decir casi mi primero porque realmente aquí vivimos. O sea, y uno se lleva, o sea, nosotros somos familia, o sea, yo te quiero como un hermano y yo sé que tú también sientes lo mismo por nosotros. Entonces, ¿cuál es ese sentimiento al irte de RTS? Tu casa. Que voy a seguir viendo eso. Vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir siendo familia. Voy a seguir estando ahí cuando necesites un mensaje, un consejo, una ayuda. Ahí está la carrera de Gormete. En las buenas y en las malas. Y los llevan en el corazón. Te queremos. Te queremos y vas a ser exitoso, te va a ir muy bien. Porque el que es bueno, le va bien. Y tú eres un ser espectacular. No lo va a hacer nosotros, amigo. No lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer, ya estoy aguado. Ya no, dice, ya no. Pero que se cocinan esos módulos. Bueno, un propósito que tenía ahorita, pero no lo voy a hacer. Oye, este, ¿qué dijiste? No te lo dije, pero no, no, tranquilo. Oye, más bien agradecerte porque creo que de esas personas que, como lo dice, Gabriela, el hecho de que te reciba con un abrazo, que te reciba con una sonrisa, como las cualidades que destacaba la nena son importantísimas, ¿no? Y creo que cada uno se queda con eso en su corazón. Esa persona que cuando se acercaba a la editora, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿y te puedo decir esto? O sea, esos tips, esa manera, esa ayuda, esa... Generosa, no es egoísta. Generoso y eso habla muy bien de la nobleza de tu corazón y eso es importante. Con eso nos quedamos. Y creo que de aquí para adelante se vendrán muchas cosas positivas, se vendrán muchos objetivos, muchas metas. Y creo que tú tienes un propósito también dentro de la vida que es el servicio. Y creo que de acá en adelante eso se va a ir cumpliendo. Y amigo, te agradecemos por ser parte de esta familia, fuiste parte fundamental y pieza clave para Noticias de la Mañana. ¿Qué Noticias de la Mañana? En el inicio. Y creo que eso es importante. Con eso nos quedamos. Te deseamos muchos éxitos, muchas bendiciones. Que Dios siga cultivando ese corazón que tú tienes tan noble, tan generoso, tan gentil, de tan amigo y de un profesional a carta cabal. Como yo siempre decía, ¡Wow! ¡Carlo Julio Burmendi! Ya me dijo bien, ya me dijo bien. Ya me dijo bien. Bendiciones. Aplausos. Gracias, chicos. Gracias, Carlos Julio. Y aquí estoy para ustedes. Gracias. ¡Bello! Y no te olvides de nosotros. Y a cocinar. Y cuando yo te olvides, te olvides de mi bíter también. Ahora pausa, nos vamos, Carlos Julio. ¡Viva, gurú, gurú! ¡Viva, gurú, gurú! ¡Viva, gurú! Aromas que me quiero llevar Silencios.